Construye, edifica a través de sus mensajes humanísticos que están plasmados en su novela, ese mensaje que va directo a nosotros, personas adultas, personas profesionales, pero directamente a ustedes, pues son ustedes la juventud, la fuente de inspiración para esta gran escritora panameña, que tanto necesitan ustedes de ese mensaje positivo, de alimentar esos valores humanísticos y esas moralejas, esos mensajes tan constructivos y edificantes que la escritora plasma como dije anteriormente. En verdad que es un placer distinguida Rosemary Tapia tenerla con nosotros, el Comercial Panamá siempre ha sido un hogar para usted y hoy mis estudiantes, el Departamento de Español le extiende un caluroso aplauso y bienvenida. Muchas gracias. Yo inicié mi carrera literaria en el año 2000. Cuando a mí me preguntan cuál es mi alma madre, yo digo el colegio José Daniel 3, con Chitre, el Panamá y el Comercial Panamá. ¿Por qué? Porque fue el primer colegio que me invitó a mí a un conversatorio con solo dos novelas. Tuvieron fe en mí. Ya han pasado 19 años y yo cuando me invitan a este colegio, digo, yo voy para mi casa. Yo voy para mi segunda casa. Incluso una vez hice un café literario en Excedra, donde iban 10, 12 personas, y yo le dediqué ese café literario al Comercial Panamá y fueron más de 250 estudiantes. Y la dueña de la librería no sabía cómo ahora dónde colocarlo. Entonces ustedes tienen un lugar primordial y preferencial en mi corazón. Dicen que no hay preferidos. Sí hay preferidos. Hasta Jesús lo tuvo que era el discípulo amado. ¡Guau! Así es que yo tengo mis preferidos y esos son ustedes. Para que tengan una idea, para que tengan una idea, yo a los tres años me trasladé a la ciudad de Chitre. Viví 46 años en Chitre. Trabajé con mi hermano durante 25 años y yo le dije, yo me voy a Panamá a ir a vivir. Yo ganaba mucho dinero como gerente de una compañera autonómica. Él me dice, ¿qué locura es esa? Dedicarse a los libros, el negocio más grande, más malo que hay. Yo le dije, no se trata de eso. Se trata de cumplir mis sueños. Ya yo trabajé contigo y yo no quiero ser la más rica del cementerio. Yo ahora voy en busca de mis sueños. Se atraviesa una grave enfermedad todo el mundo desde aquí. Pero cuando uno es el peor que espera, uno vence los espacios. Gracias a Dios, estoy estable. Ya han pasado 19 años y ya tengo 24 novelas. 23 publicadas. Y ya este mes que entrego, que llega como en finales de febrero, la continuación de Roberto por el Buen Camino. Me la pidieron muchos de los lectores. Yo les voy a dar una lista para que recuerden si les dieron alguna de mis novelas. Camino y encuentro. Y era lo que nadie creía. Travesías mágicas. La noche oscura. La cárcel del temor. Roberto por el Buen Camino. La raíz de lo que era. Los ángeles del olvido. No hay trato. Pérez en la cuba. Agenda para el desastre. Niña bella. El retorno de los bárbaros. El repitar de lo que era. Diagnóstico MPI. Los misterios del olvido. Que el arco iris sobre el pantano. El poder desenmarcada. Un grito desde el silencio. El murmullo de la sombra. Vida de compromiso. La noche no dura para siempre. Y se presume culpable. Yo creo que después de esta introducción. Yo les voy a decir. La mayoría de ellos se presume culpable. ¿Verdad? ¿Y otra novela? Por lo antes. En este preciso momento. Se presume culpable. Es mi novela más reciente. Yo nada más les voy a decir. ¿Cómo surge la novela? Y abro paso al conversatorio. Yo estaba. Para que vean. ¿Cómo puede surgir una novela? De cualquier incidente. Puede venir una novela. Yo estaba viendo televisión. Y yo veo. Que arrestan al jefe de policía. Y yo dije. Lo van a presumir culpable. Cuando lo estaban esposando. Y yo dije. Yo voy a hacer una novela sobre el tema. Porque yo en el poder desenmarcada. Yo tenía un jefe de policía. Y traigo a escena. Del poder desenmarcada. A Ramiro Fer. El jefe de policía. Y comienzo la novela. Allá hay ficción. Hay realidad. Están nuestros temores. Cuando todo eso se une. Hay una obra para reflexionar. Para procurar un país decente y democrático. Donde se presuma la inocencia de la persona. Hasta que se demuestre su culpabilidad. Esa es una novela fuerte. Una novela en que yo he tenido reclamos. Y entonces. Yo les digo. ¿Tú cometiste alguno de los delitos que yo denuncio en mi novela? No. Yo entonces. ¿Por qué te sientes aludido? O aludida. Y entonces. Pero las novelas políticas. Las novelas tan fuertes como esas. Las en las fuerzas políticas. ¿Qué se requiere para hacer una novela política? Una sola cosa. Valor. Por eso es que muchos no lo hacen. Comenzamos. Pero hay que denunciar lo que no está bien. Para que se procure un mejor país. Entonces yo quiero aquí. El compás. Para que me hagan preguntas. Todas las preguntas son importantes para mí. Todas. Yo no sé si los jóvenes se colocan acá. Para que no se vean que es mal. Las cológen. Y entonces esto es lo importante. Ustedes se levantan. Dicen su nombre. Y hacen la pregunta. Para mí todas las preguntas son importantes. Vamos a ver. No se peleen todos juntos. Sí. Yo soy una persona sencilla. Que primero que nada nos va a respetar. Y en segunda instancia nos va a tratar con mucho cariño. Porque yo fui joven y a mí me hubiera gustado conversar con un escritor. Nunca tuve la oportunidad. Yo era muy lector. Pero tengan la seguridad que lo voy a tratar con respeto y con cariño. Buenas tardes. Sube un poquito la voz. Para ver si el video lo sabe. Sí. Sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Usted dice que hay una parte de la gente que dice que es cuando la solicitora está hablando con el consejo de la comunicación en el barrio? ¿Y ella dice que cree que no y de ahí se pone en el consejo de la violación? Que lo violaron. Pero no fue así porque después yo aclaro que no fue así. Pero ese era el temor de ella. Porque lo agarran, lo arrastran, lo golpean, lo orinan, todo. Y entonces ella, ¿qué creen que no? Pero ya después yo digo que el médico dijo que no había sufrido ese daño. Pero ¿saben por qué el bullying prospera? Por la complacencia de los compañeros que cuando comienzan a acosar a uno, se ríen. Porque creen que celebrando el chiste, la burla de los acosadores, no se van a meter con ellos. Ustedes son las próximas víctimas. Así como los malos se engavillan para abusar del más débil, los buenos se deben agrupar para defender a esa persona. Recuerden lo que decía Gandhi, no me asusta la maldad de los perversos, ni aterra la indiferencia de los buenos. Gracias. 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 Cuando hablaban ya Cristina. Si era una mujer culta. Yo lo creo. Cuando hablaban continuó. Y yo tuve que aprenderme el registro de los maleantes de curundo para poder meterlo en la novela. ¿Cómo lo hice? Con los chicos del centro de conocimiento. Año y medio estuvieron yendo a un círculo de lectura. Y ellos donde que ven le dicen madrina. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa novela, gracias a esa novela, mucha gente cambió la mirada hacia ellos. O sea, una mirada de piedad. No una mirada de desprezo. Porque la vida de ellos ha sido muy buena. ¿Cuál es el momento? Claro. ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el momento? Así es. Yo antes decía con todas. Ahora tengo una novela que para mí es la novela sobre mi madre. Educadora. Educadora por 30 años. Maestra de primer grado. Fija de compromiso. Cómo ella atiende su hogar y la educación sin descuidar ninguno de los roles. Entonces, el amor que ella puso en su familia, lo puso en cada uno de los tres. Entonces, para mí, porque yo mire esta novela no solo le hago un homenaje a ella, le hago un homenaje a todos los profesores, a todos los educadores, a todos los maestros. Porque tú dices, tienen tres meses de educación, pero mientras tú estás viendo televisión, ellos están preparando la clase y calificando. Miren, porque nosotros tenemos esa vena pedagógica. Desde los siete años yo era tutora. No había hijo. Y ella le decía a los padres de familia, de cinco a siete lleva a mis hijos, que es lento para aprender. Pero yo voy a hacer que aprenda a leer, a escribir y a sacar cuentas. Y yo era tutor de un niño que tenía once años, gordísimo, desde los siete años. Y quiero que sepa llevarle la mano y todos aprendiendo. Mi mamá decía que cada niño tenía su ritmo de aprendizaje. Y si en el normal no aprendía, uno tenía que esforzarse un poquito más. Y ese niño, después quedó administrando la farmacia del papá en Santiago. Ese niño tenía año tras año de repetir. Eso es una vida de cuentas. Y en esta novela, está esa vida. Las huellas que ella dejó, no solo en sus estudiantes, sino en cada uno de sus hijos. Esta, de las profesoras de español, ¿quién no ha leído esta novela? Yo sé que Elvia y Héctor la leyó. Si alguna de ustedes no la han leído, aquí la tengo, se la dedico ahora. Esa es mi novela favorita. ¿Por qué el nombre de ustedes han leído? Porque son mujeres que tienen adicciones no tóxicas. Otra a los casinos, la otra a las compras y la otra una adicción afectiva. Ellas huyen de sus conflictos y se refugien en la adicción. ¿Y cómo resuelven su vida? Porque una vez que resuelven su vida, se elimina la adicción. Es que, mira, ella dijo algo muy importante. Cuando tú logras que el lector se coloque en la escena narrada, tú abrazas al lector. Tú sientes que tú estás en la novela. Entonces, tú dejas de chapear, dejas de hablar por teléfono, simplemente le dedican a leer la novela. ¿Sí? Que resuelven aquí, pero. Regalcó, vamos a ver. Bueno, debajo. Bueno, debajo. Pasen adelante. Allá ven. Bien. ¿Qué es? No, miren. Ahora que salen así para que den una mirada panorámica. El hilo narrativo contemporáneo El hilo narrativo del medievo, de la edad media Armonizar esos dos me costó mucho el trabajo Es más, yo pasaba otra novela y pasaba otra novela Pero nunca me vencí Yo decía, yo puedo Lo peor que pueden decir es, yo no puedo Uno siempre puede, tiene que dedicarse más Y cuando yo terminé La Raíz de Loguera Ninguna otra novela me dio dificultad Fue como una maestría Y al final logré esa armonía entre los dos hilos narrativos Entre los dos tiempos Contemporáneo y el medievo Buenas La joven y después allá De sus cuatro novelas son, ha escrito hechos reales Es de todo, he hecho reales de ficción Pero la ficción tiene que tener verosimilitud Y la que travesía es mágica, es parte de la historia familiar Pero yo con mi sobrino de cinco años me dijo Me dijo, ni a mí una novela donde yo soy el artista Yo con él hago viajes al pasado y al futuro Y la secretaria de mi hermano, Juan Carlos, de mi hijo Raulito y la tía fueron a visitar a su papá al pasado Y él le dijo, ¿cómo es eso? Entonces cuando tú logras que la ficción sea creíble Eso se llama verosimilitud Mi próxima novela es la continuación De Roberto por el buen camino Yo voy a celebrar mis 20 años Con esa novela Se llama 20 años después Lo que pasa después De toda esa novela de Tudy 20 años después Entonces ahí viene toda una trama De las fundaciones De los hermanos de Tudy Que es completa la novela Es una novela oral porque hay muchos personajes ¿Y está escribiendo otra novela? Sí ¿No lo puede decir? No, esa es sorpresa Esa ya la tengo casi el borrador listo ¿Ha querido cambiar algún final de su novela? Lo he cambiado Miren, la noche no dura para siempre Yo no sé si alguno de ustedes la ha leído En el primer final En el primer final Ella se casa Pero ¿Qué pasa? Que yo tengo un sueño Yo tengo un sueño Donde yo veía el matrimonio Veía hasta la iglesia Era el santuario Y llegan dos Y llegan dos Delincuentes armados A saltar A saltar El matrimonio A tirar prendas A quitar todo Y uno era El que yo había puesto de personaje Que era el que había Entonces cuando yo tengo ese sueño Digo, ese sueño lo tiene la protagonista Que no dura para siempre Ella cancela la boda Y cuando llama para cancelar la boda Se le cae el teléfono Y ahí termina la boda Pero ahora yo la continuo Ya tengo casi lista ¿Ya está lista? ¿Ya está lista? Sí ¿Qué consejos te pones para el escritor? ¿Qué consejos te pones para el escritor? ¿Qué consejos te pones para el escritor? El que quiere ser escritor Tiene que leer incansablemente Pero algo primero Tiene su primer deber Es el académico Tiene que terminar su escuela Tiene que ir a la universidad Tiene que prepararse Incluso hacer como yo Yo tenía un amor Cuando yo me retiré de escribir No fue que me tiré Para ver si con la primera novela Podía comprar desayuno Eso no se puede hacer así Tiene que tener una vida organizada Y entonces Ya tú tienes un ahorro Tú dices Bueno Ya yo hice este trabajo Que yo escogí por tanto tiempo Ahora yo quiero escribir Tienes que ir leyendo En todo ese tiempo Y te tienes que ir preparando En creación interna Es más Yo en mi página web Como no puedo dar talleres Tengo www.rosetapia.com Tutoriales Busca mi nombre en Google Y te llevo a la página web Busca tutoriales Y ahí Cada clase Está en un video Te recomiendo Un libro de creación interna Pero acuérdense El primer deber de ustedes Es sacar Su colegio Después su universidad Eso es lo primero Alternativamente Eso en los tiempos De ocio Pueden hacer En vez de estar chateando Que pereza Va a llover Hace calor ¿Dónde vas? Para ningún lado Eso es bien Yo una vez le dije ¿Me permites ver tu whatsapp? Y ella dice Escribola a ver ¿Cómo estás? Mmm Sí ¿Para dónde vas? Para ningún lado Qué pereza Va a llover Hace calor Ese era el diablo De whatsapp Entonces no se pierda El tiempo en eso Había una que dijo Que ella no entendía Mi novela Digo Te voy a hacer una pregunta Cuando están leyendo Están Chateando Dicen Sí Y yo veo que todo el mundo Se ríe Porque ese día A la chica le decían Mis chaves Era la reina del chavo Se pasaban todo el día Chateando No se iba a entender Nada ¿Qué ella llevaba De ese sueño A la segunda Miren Esta es una pregunta Muy importante Mi profesor de español De tercer año Él me hizo amar La literatura Cuando nos explicó El análisis De una obra literaria Yo Mis padres leían mucho Y yo leía mucho Pero a partir de ahí Yo quise ser empleo Roberto Roberto Vive Y todos los años Va a la feria A visitar Dice que él recuerda Algo que nunca se le olvida Los recreos Yo por mi condición de salud No me podía quitar En la primera ranta Leje un libro Todo el recreo Cuando él iba a ver Un libro No era el libro De los que mandaban De la escuela Las bibliotecas Estaban muy bien dotadas Y yo sacaba el libro Y yo sacaba el libro Todo eso Se conjuntó Para que yo creara No necesariamente A lo mejor Surge en el camino Porque en cada libro Hay parte del escritor Por lo menos Camino y encuentro Es una novela Autobiográfica Y era lo que nadie creía Y NPI Es testimonial Ahí también Y en Vida de compromiso Está la madre Con sus seis hijos Y yo soy parte De su historia También La novela Se persona culpada Tiene alguna relación Con el tema De la política Inactual De qué manera Que la persona Que me inspira A mí Es la noticia Cuando Gustavo Pérez Es arrestado El jefe de policía Que entonces Yo tenía Un jefe de policía En el poder De ser más cara Yo lo traigo Porque si no Yo tuviera presa Y el tren No lo hubiera mentir Porque yo la saqué Con el gobierno Anterior El monstruo Estaban en En pleno Atreo De todo esto Que lo acusaron Que no lo acusaron Entonces Uno tiene Es que ser prudente Pero sin tener Y el personaje Está inspirado Y el personaje De Roxana Si ustedes leyeron El personaje De Roxana Es una amiga mía Que la arrestó Diez días Para que anuncie A su jefe Ella no tenía Prueba contra él Dijo No puedo hacerlo La tuvieron Diez meses En su casa Arresto domiciliario Esto es parte De la realidad La ficción Que como dije Nuestro temor ¿Has pensado Ser la condenación De esa novena? Puede ser Mira Cada vez que viven En las elecciones Yo les meto Una novela política Es como darle Un noctado Tirarlo contra las ruedas Las puertas ¿Para qué? Para que la gente Refeccione Nos pasamos cinco años Dejamos donde el gobierno ¿Y quién los puso ahí? No fueron los rusos Ni los suizos Nosotros votamos por ellos Entonces Para que a la hora De ejercer el sufragio Se haga de manera Responsable Así que a lo mejor Para la próxima campaña Les continúo La novela Mira Para mí La muerte no es el fin Si tú Te quedas Con el amor De esa persona En tu corazón No muere La persona no muere Porque vive En tu recuerdo Y sus enseñanzas Te acompañarán a ti Para siempre La muerte y la vida Es un puente Y ese puente Es el amor Si tú amas Esa persona Esa persona vivirás Para siempre En tu corazón Por eso que yo digo Que la muerte La muerte ¿Cuál fue la primera novela que hice La primera novela que hice O que leí Yo leí a los 10 años Los miserables Y el segundo libro Y el segundo libro Y mi mamá casi le da un parácte Una niña de 10 años Le viene una novela donde matan una anciana con una hacha Eso era demasiado fuerte para mi mamá Y saben lo que dijo mi mamá Si la entiende La puede leer Por eso se le entiende En la novela se me hizo Un padre Sabemos que Los personajes principales son Ricardo Ramiro Y Roxana Pero yo quisiera saber ¿Qué sucede con Sayonara? Sayonara Acuérdate que Roxana Se comprometió A ayudar a el hijo de Sayonara Para que fuera Mín Es una promesa Más allá de eso Que la tercera parte Porque esa es una parte bien hermosa Como incluso en una cárcel Tú te puedes encontrar Con gente buena Que te proteja ¿Eso qué quiere decir? Que el ser humano es bueno A veces el entorno lo corrompe Pero esos sentimientos de bondad Están en todas las personas ¿Qué es lo que no? Caminos de encuentro Caminos de encuentro Es autodegráfica En la época de la dictadura Que estaba en Chile Había un grupo de tres ciclistas En la cual yo estaba Y yo soy mamilé En caminos de encuentro Y todo lo que está ahí Casi todo Pasó Y es una parte De la De la biografía De la Reinvasión Una novela De todo Histórico Era la época De la La joven La joven Yo siento que la verdad Nos da poder Nos da poder El poder De poder Sostener Pensamiento Yo digo Si tú no estás de acuerdo Con la versión De ese momento histórico Más que otra novela Así de fácil Porque la literatura Es así muy subjetiva Algunas otras preguntas Más jóvenes Vamos a ver Aquí el joven José sabe el programa Sky para las próximas forzador se hace la profesora o el profesor presenta el grupo cada estudiante se sienta, hace una pregunta se preparan bien yo lo grabo desde mi casa lo subo a mi canal de Youtube, que tengo más de 600 videos y en todas mis redes sociales, le mando el enlace y ustedes pueden verlo con sus familiares su mamá y su papá van a decir pero que buena pregunta hizo mi hija y hay un video de Chiru Chiru que tiene más de 400 visitas entonces vamos a hacer eso por salón, el próximo que ustedes leen si por qué va al salón ustedes tienen internet aquí, verdad y aunque no sean muy informes les voy a decir, un niño proactivo de Chiru se cayó el internet de la escuela dice yo tengo un teléfono inteligente lo hacemos desde aquí lo conectaron al proyector el dió la baja y la videoconferencia del colegio el dió aquí está este es un celular ¿dónde se copia esto? eh me ubica tu madre está mira copiate el www www.nosepartia.com abajo están todas mis redes sociales incluso el canal de Youtube le dan clic ahí y ahí están todos mis videos bueno jóvenes dos preguntas más y cerramos porque sí ya sé es notable ¿en qué escribir panamellos? ¿en qué hay que la búsqueda de la que comienza desde que cada se le hace el dió el dió ninguno y te voy a decir por qué porque yo leo mucho cuando tú lees uno que otro tú dices yo tengo la influencia de este escritor o de este otro escritor pero te voy a decir quién me inspiró a mí cosa que a ustedes no les gusta la lectura el que no te de la el pijote de la mancha tiene todas las técnicas narrativas que deben saber ustedes para comenzar a escribir quieren inspiración lean el pijote quieren influencia lean el pijote es más yo voy a hacer una novela donde voy a enfatizar porque la pareja de abuelitos son ser partidos para ver si aquí se entusiana con el pijote así es que otra pregunta y cerramos alguien que no haya preguntado la joven ¿qué intenta usted transmitir con su novela acá? muy buena pregunta para cerrar en primera instancia la esperanza no podemos caminar bajo el sol sin esperanza la segunda el amor tenemos que tener el valor y expresar el amor la tercera, la solidaridad si no tenemos una sociedad solidaria siempre va a haber muchas diferencias y un país en conflicto así es que eso es lo que yo intento transmitirles y jóvenes voy a cerrar con este mismo mensaje a leer a leer incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque dependen busquen los mejores estudiantes ¿quiénes son? los lectores busquen la gente que ha tenido éxito y concluye sus carreras profesionales los lectores así que ustedes quieren ser buenos estudiantes y triunfadores a leer gracias gracias aplausos 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 muchas gracias por venir me encantaron las obras las que dijo y las que va a sacar siga así me encanta todo lo que usted hace y muchas gracias como no ahora la joven muchas gracias por ser escritora muchas gracias por ayudarnos con sus mensajes y como usted misma lo ha dicho el valor que nos quiere reflejar es la esperanza y de verdad estamos muy agradecidos que está aquí y que con sus libros nos aporte un poco más a nuestra mente gracias también por ayudarnos con nuestro vocabulario por parte del Instituto Comercial Panamá nosotros cada uno de los estudiantes le agradecemos a ustedes Romerita Pia por volver una vez más aquí al plantel a indicarnos sobre todo la literatura saber que podemos hacer las cosas y saber que podemos triunfar en cada uno de los aspectos literarios o escritos durante lo largo de la vida agradecemos sobre todo pues su inspiración su conocimiento cada una de las palabras o expresadas en sus comentarios y sobre todo por darnos entender un poco más lo que refleja para usted lo que era cada uno de sus libros escritos y sobre todo pues inculcarnos sobre todo que va dirigido para nosotros más que todo va dirigido para las personas para los estudiantes para los alumnos y sobre todo para los profesores también para que de alguna manera nos den el conocimiento necesario para poder superarnos en la vida muchas gracias